Que se la pasen muy bien y que disfruten su cumpleaños. Bien, feliz... Martin. Ya le salió el 5. ¿El 5? El 5 está, el 5. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El 5 estaba muy activo. ¡Otra vez! ¡Nah! ¡Qué mala fe! ¡No! ¡Cuatro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese se viene recargado, eh. El cuarto intento te pega. Sí. ¡ISA renamed! No. ¡ya! No creo. No creo. ¡Las、ras! ¡D、ras! ¡Uuuh! Tres Le das a lo mejor y pues que Felicidades Muchas gracias Felices 30